Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, pues, ayer entrevisté a Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato de Movimiento Ciudadano de la Alcaldía de Monterrey, y señaló a Francisco Cienfuegos, quien será candidato del PRI, como autor de todos, de estar detrás de todos los ataques que ha recibido en los últimos días, y que incluso Cienfuegos ordenó obstaculizar el trámite de su carta de residencia para impedir que se registrara como aspirante. Hoy, pues, aquí está el derecho de réplica de Francisco Cienfuegos Martínez. Francisco, adelante, lo escucho. ¿Qué tal, Joaquín? Muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a ti y a todos los que nos están viendo y escuchando. Como tú bien comentabas, yo creo que ya ahorita la gente está cansada de señalamientos sin fundamento. Eso también es guerra sucia, Joaquín. Y lo que hemos estado nosotros concentrando en toda esta etapa, hablo del 9 de enero hasta el 5 de marzo, que es cuando inicia las campañas, es precisamente en un planteamiento totalmente diferente con la madurez, con el temple y el carácter de poder trabajar para y por Monterrey. Desde ese tiempo para acá, que se me nombró como candidato a la alcaldía de Monterrey por el PRI, he estado teniendo reuniones con las diferentes cámaras empresariales, con sectores y organizaciones activos dentro del municipio de Monterrey, con líderes de mercados rodantes, también con mujeres emprendedoras, con vecinos, para armar precisamente una plataforma que sea totalmente diferente y poder interrumpir señalamientos que únicamente dividen y que precisamente no construyen nada en vías de iniciar un proceso electoral de este 5 de marzo al día de la elección, que sería el 6 de junio. A ver, a ver un momento. Esto es lo que me dijo ayer Luis Donaldo Conocio Río. ¿Han habido abusos de autoridad por parte del municipio de Monterrey con tal de obstaculizar algunos trámites? ¿De quién? De parte de la Secretaría de Ayuntamiento de Monterrey, de parte de la Dirección de Participación Ciudadana, todo con tal de negarme un trámite al cual tengo derecho como cualquier otro ciudadano y esto pues obviamente está hecho con toda la intención para favorecer la contienda del candidato del PRI. ¿Qué trámite te están negando? Es una carta de residencia que ya tengo firmada por testigos. Bien, eso es lo que dice Luis Donaldo y que tú y que usted, Francisco Cienfuegos Martínez, está detrás de todo esto. Es totalmente absurdo. El problema legal que él tenga lo tiene que resolver él con las autoridades competentes y con la honestidad con sus vecinos. Y yo soy ajeno totalmente a eso, Joaquín. No hay una prueba, ni trabajo en el municipio, ni estoy involucrado en actividad alguna con el municipio. Aspiro a ser alcalde del municipio de Monterrey y trabajo todos los días en construir una plataforma en la que se involucre a la ciudadanía para poder construir en vías de tener un mejor Monterrey todos los días. Bien. ¿Qué está el candidato del PRI, el de Movimiento Ciudadano, el del PAN y usted? Exactamente. Estoy señalando que son cosas que ya la ciudadanía está cansada. Las elecciones, Joaquín, se ganan con TEMPLE, se ganan con los vecinos, se ganan construyendo, se gana haciendo todo lo que sea que sea trabajo, porque a eso es a lo que estamos acostumbrados los regimentanos, a ganarnos las cosas producto de nuestro trabajo y no haciéndonos la víctima. Bien. Entonces, ¿cómo están las encuestas? Pues hay de todo. Yo creo que las encuestas pueden ser algún referente para algunas personas. Yo estoy tratando de ser o de invitar a todos los que quieran competir de manera tal que podamos construir una contienda sana. Y al final, Joaquín, el principal competidor de Paco Cienfuegos es el mismo Paco Cienfuegos. Tengo una meta trazada, tenemos una estrategia, he estado construyendo una plataforma en la que elevemos la narrativa y elevemos la idea en que debemos nosotros de conducirnos con la gente, no frenar la democracia, anteponer el bien común y, por supuesto, cuidar todos los lineamientos de salud. Bien. Gracias. Gracias, Francisco. Buenas tardes, Francisco Cienfuegos. Aquí está la derecha de réplica Francisco Cienfuegos Martínez, candidato del PRI a la Alcaldía de Monterrey. Muy buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.